Buenos días chicos, el tema de hoy en lingüística es el propósito comunicativo ¿Qué es el propósito comunicativo? Es la intención que tiene el emisor, por lo general este presenta diversas secuencias textuales o modos pero predominará uno, según el propósito del agente comunicativo ¿Cuáles son los tipos de propósitos comunicativos? Los principales son estos tres, persuadir, informar y entretener Iniciemos con informar, busca ofrecer información precisa sobre un tema y además intenta que el destinatario la comprenda En estos podemos encontrar las noticias, la carta formal, el memorando o el informe Ahora los que tienen el propósito de entretener Estos buscan deleitar, recrear, distraer y o amenizar al receptor Entre esos encontramos los textos literarios como los cuentos, las novelas, las fábulas, las caricaturas, los poemas, etc. Y por último los que tienen el propósito de persuadir El emisor busca convencer al receptor sobre una cierta posición o suscitar una acción Entre estos encontramos los afiches, los manuales, los textos políticos, etc. Si indicamos el propósito comunicativo a los siguientes textos teniendo en cuenta lo que acabamos de explicar podríamos decir Una biografía tiene el propósito de informar Una noticia tiene el propósito de informar El cuento tiene el propósito de entretener Las infografías tienen el propósito de informar El afiche busca también persuadir La historieta también busca entretener Aunque hay que tener en cuenta que eso también se puede utilizar para informar El mismo contenido informativo se puede organizar, distribuir y estructurar de manera distinta según el propósito comunicativo del emisor Podemos indicar también una clasificación de los textos según la intención del emisor Entonces encontramos textos descriptivos, narrativos, explicativos y argumentativos Los descriptivos cuentan cómo son los objetos, realidades humanas o no concretas o abstractas, real o ficticia El emisor nos hace percibir a través de nuestros sentidos En los narrativos relatan un hecho o hechos que pueden ser reales o ficticios En los que existen personajes que realizan acciones en un espacio y tiempo determinados Los textos explicativos pretenden que los receptores del mensaje conozcan, aprendan algo que desconocen o que tienen dificultad en comprender Los textos argumentativos buscan orientar, persuadir, convencer al receptor del mensaje El lector, sobre una idea, una valoración, un comportamiento, etc Dentro de los textos descriptivos encontramos guías de viaje, catálogos, retratos, autorretrato, caricatura, etc Dentro de los narrativos las noticias de cualquier género, novelas, cuentos, leyendas, entre otros Los explicativos como manuales, instructivos, libros de textos, artículos científicos, etc Y los argumentativos como los artículos de opinión, críticas, ensayos, entre otros Y si hablamos de los diálogos, ¿cuál sería el propósito de estos? El diálogo tiene como propósito expresar los puntos de vista, opiniones, sentimientos de cada persona involucrada Es decir, mantener una conversación Puede tener entonces el fin de persuadir, comunicar o informar un asunto El diálogo en el teatro tiene el propósito de entretener Ya que el teatro hace parte de los textos literarios Y recordemos que todos ellos mantienen el mismo propósito En el caso del teatro, el diálogo es el tipo textual básico de las obras del género dramático A diferencia de la narración, en los textos teatrales, los diálogos adquieren todo el protagonismo Construyendo la historia Definen los rasgos psicológicos de los personajes Informan sobre hechos, no solo del presente, sino también del pasado Conocemos la historia a través de los diálogos de los personajes Hagamos un análisis de este texto Hamlet Género dramático Especie Tragedia Actos 5 Tema central La duda y la venganza Hamlet de William Shakespeare Argumento El espectro del antiguo rey Hamlet vaga por su castillo Hamlet hijo, enterado, decide ir a verlo Pues sufría por su ausencia Y al hablar con el fantasma, descubre el verdadero motivo de su muerte Había sido asesinado por su hermano Claudio Hamlet, para confirmar su sospecha, decide presentar la muerte de su padre Ayudado por un grupo de cómicos que visitaban el palacio El nuevo rey Claudio se incomoda Así Hamlet confirma su sospecha y decide vengarse Pero en un malentendido, Hamlet mata a Apolonia, padre de su amada Ofelia El rey, fingiendo ayudar a Hamlet, lo manda a un viaje para que huya Pero su intención era matarlo Hamlet supera el trance del viaje Vuelve a Dinamarca donde Ofelia ha muerto hogada Learte, quien era hermano de Ofelia Desafía a Hamlet a un duelo, inducido por Claudio Durante el duelo, la reina, que se había casado con su cuñado Claudio, muere envenenada El rey Claudio muere por la espada de Hamlet y este y Learte se matan La obra acaba con la llegada de Fortimbras, príncipe de Noruega, quien pretende recuperar las tierras de su padre El texto anterior tiene el propósito de entretener y es un texto de clase narrativa Realiza ahora la lectura de la escena 14 y la escena 26 Dos escenas muy importantes en esta bella obra teatral de William Shakespeare Llamada Hamlet Música Gracias por ver el video. 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 Con este cierre, damos por terminada la clase. Gracias por su atención.